Buenas noches, perdón, buenos días, son las 3.15 de la mañana. Muchas gracias, buenas noches, presidenta. Bueno, hemos escuchado en esta larga noche una lista de expresiones que nos hacen reflexionar sobre la pertinencia y el alcance del dictamen que estamos discutiendo. Algunas de ellas contienen falsas aseveraciones y falsas conclusiones que, por supuesto, en algunos momentos no coinciden con el verdadero contenido del dictamen y mucho menos coinciden con los razonamientos y las argumentaciones que se quieren presentar aquí sobre la desaparición de los compromisos. Nunca, jamás nos hemos referido a periodistas, a braceros, a la comunidad cinematográfica, a los familiares de víctimas. Jamás, jamás nos hemos referido aquí a personas corruptas, jamás, nunca lo hemos hecho y jamás lo haremos, porque lo que estamos haciendo es criticando el instrumento y el uso del instrumento que se ha hecho para hacer llegar esos financiamientos. Por ello, me parece que esta repetición de los colectivos, las organizaciones y las agrupaciones en relación a la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en la Ley de Víctimas, vale la pena retomar. A todos estos grupos tenemos que decirles que tengan confianza, pero que también tienen razón, porque la desaparición de este fondo parecería que algunas reformas aprobadas en la Cámara de Diputados representarían una regresión al reconocimiento de los derechos que habían adquirido durante estos años, traduciéndose en mayores obstáculos, traduciéndose en mayores obstáculos en la obligación del Estado para garantizarles sus derechos. Ahora, en estas reservas, simple y sencillamente lo que estamos proponiendo es que las víctimas tuvieran que enfrentar, al momento de querer acceder a los recursos del presupuesto destinados, pues varios obstáculos precisamente relacionados con la ejecución de sus recursos económicos. Para su ayuda, su ayuda, su auxilio y su atención, y entonces, como dice la redacción, deberían estar autorizados para tal fin. Por ello, nos parece que necesitan estar previamente etiquetados y aprobados para ese único y específico fin. Por ello, desde nuestro punto de vista y como senadora de izquierda, habiendo escuchado a un amplio grupo de compañeras y compañeros periodistas, defensores del mundo cinematográfico, de todos estos grupos, me parece que vale la pena hacer una pequeña propuesta en la redacción. Coincido en la necesidad y en la pertinencia de la aprobación del conjunto general para la desaparición de los fideicomisos que se integran en el dictamen, pero también creo que tenemos que reformar una parte del lenguaje. Coincido también con la necesidad de recuperar montos millonarios en beneficio de las arcas públicas. Pero por ello necesitamos que se redacte de la mejor manera para que sea acertado la manera como le llegará a todas estas personas efectivamente el presupuesto, la economía para defender los derechos de las víctimas en México. Es por ello que presento una propuesta de reforma y en este caso de reserva al artículo 12, al artículo 67, al artículo 15, al artículo 21 y al artículo 67, fracciones A y B, para que en lugar de que diga autorizados para tal fin como se contempla en el fondo, más bien que diga etiquetando o razonando cada una de las obligaciones que la ley le ordena. Por eso, cada uno de estos artículos que estoy reservando, señora Presidenta, hacen evidente que la CEAP cuente con los recursos suficientes para poder cubrir los gastos relacionados, pero también que se hable de la autorización para esos fines, se elimine por lo que resulta indispensable que la disponibilidad de esos recursos solo tenga como límite el propio techo presupuestal de la CEAP, es decir, que no tenga que estar constantemente justificando el destino de esos recursos. Por ello, solicito que se elimine autorización para dichos fines. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora.